El relato de un juego Dos anécdotas en paralelo que corren a lo largo de 424 páginas Historias fragmentadas que se entrecruzan entre la clínica y la escuela Fabián Zanabria, el protagonista de esta novela, entra a una unidad de cuidados intensivos No supo cuidar una gripa y entonces le dio una neumonía atípica Casi se muere En medio de sus delirios, reconstruye su vida desde los 4 hasta los 40 años 36 años jugando a ser profesor y se está aburriendo de este juego Como la portada, la cátedra desaparece Porque ni la clínica ni la escuela tienen la verdad Los médicos no curan y los profesores no enseñamos Habría que reevaluar estos dispositivos de sanación, de curación, de enseñanza y de aprendizaje Así como la iglesia va a entrar seguramente algún día a un Vaticano III Es hora de que la academia cambie, de que las pedagogías invisibles, de conversación, cercanas a la vida Vuelvan a encontrar su plaza en los campos universitarios, en los jardines, en las escuelas, en los colegios El profesor no puede desaparecer, está desapareciendo porque ya, con las nuevas tecnologías, el muchacho puede corregirlo Pero corrige a ese ser que se las había todas, que aterrorizaba con las notas a los estudiantes Que combinaba mal zapatos y corbata Seguramente al profesor castigador Ese censor, esa suerte de personaje vergonzante y burócrata, está condenado a desaparecer Se trata ahora de maestros que acompañen, que guíen Porque nadie enseña y todos aprendemos Las historias de profesor en esta novela son una autoficción Que forma parte de cuatro otras tantas en una saga El Tramollero, Monigotes y El Retosadero Esta tetralogía y luego seguramente un corolario Susana de los Espíritus coronará esta Demarche Este trayecto literario que con todo cariño comparto para mis amigos lectores de Razón Pública Gracias por ver el video